No sé qué tiene tu mirar que aún sin querer me hace soñar o es que tus ojos siempre a mis sueños ligados estarán. Aquel amor se terminó con un sueño que no fecundó solo me queda esa mirada y esta canción, esta canción, esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!